La Comunidad de Madrid abrió un proceso de investigación hace tres años porque una psicóloga no colegiada que trabajaba y cobraba por el Obispado de Alcalá de Henares hacía terapias de conversión a personas LGTBI. Con ellas pretendía curar la homosexualidad. Sabe usted perfectamente que esto es una práctica prohibida por la ley que le he comentado, en su artículo 70.c, como infracción muy grave, pero ¿sabe las consecuencias que tiene para estas personas el intentar ser curadas? Pues yo se las digo, para estas personas hay consecuencias personales, como es la ansiedad, como es la depresión, como es la baja autoestima y como es, sobre todo, los suicidios. Ustedes, con su inacción y con la complicidad con este obispo, un obispo que no olvidemos que llegó a decir en una homilía que fue retransmitida por una televisión pública, y cito literalmente, de las personas homosexuales, a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen. Os aseguro que se encontrarán en el infierno. Con estas declaraciones, y ustedes con el apoyo al obispo, están poniendo en riesgo la vida y la salud mental de estas personas. Y además están enviando un mensaje a la sociedad que es durísimo, que es que las personas LGTBI estamos enfermas o somos enfermas. Y no, ni la homosexualidad, ni la bisexualidad, ni la transexualidad es una enfermedad. Y seguro que ustedes no dirían lo mismo si mañana todas las bolleras y todas las maricas y todas las personas trans dijéramos que nos vamos a coger una baja porque estamos enfermas y nos tuviera que pagar usted y el obispo el sueldo. Ahí entonces seguro que dirían que no estamos enfermas. Porque no somos enfermos, somos sujetos de derecho. Igual que cumplimos con nuestras obligaciones, tenemos que tener nuestros derechos garantizados. El Partido Popular y el Gobierno de Ayuso no se pueden alinear con los Putin, con los Abascal, con las Le Pen y con la gente que va contra los derechos LGTBI. Les pido por favor que rectifiquen y que se coloquen en el lado correcto de la historia. Muchas gracias.